La entrevista con Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio Antes de terminar mi última intervención les hablaba yo de que las remesas han venido a salvar a gran parte de la economía mexicana y a las familias y quien ha estado muy pendiente de todo el proceso económico del final del año pasado, bueno de siempre pero muy particularmente el final del año pasado y en el principio y las expectativas de esto es la Coparmex y al frente de la Coparmex está José Medina Mora y justamente se ha venido analizando todo el proceso de las remesas y otra cosa que en este momento tiene que ser muy aprovechable que es el que empresas mexicanas se encargaran de la proveeduría en insumos que antes venían en su proveeduría de Asia y que ahora ante el encarecimiento de los fletes y las relaciones comerciales per se entre Estados Unidos y China pues no está en su mejor momento es el momento de México y el momento de México tendríamos que aprovecharlo y José Medina te saludo esta mañana ¿cómo estás? buenos días muy buenos días Pedro muy feliz año para ti para todo tu equipo toda tu audiencia muchas gracias sobre todo por mucha salud muchas gracias José igualmente para ti para y para todo este enorme enorme esquema de la Coparmex en la República Mexicana José yo te he venido escuchando en estos últimos en estos primeros días del año finales en el año pasado también escuché mucho resonar tu voz y estamos hablando de temas macroeconómicos uno de ellos importante es convertirnos en un proveedor más importante para la economía norteamericana creo que es un requisito indispensable que nos tenemos que mover rápidamente y otro el proceso de las remesas que en en fiat no llegué a pensar que en el 2021 hubiéramos llegado como ya estamos llegando a la cota de los más de 50 mil millones de dólares algo así como medio no pero como un millón de millones de pesos que sería algo así como la séptima parte del presupuesto nacional completo para este 2022 en primera instancia Pedro sobre la oportunidad que tenemos como país para el crecimiento económico debido a la gran el gran crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos recordemos que la economía de Estados Unidos es 20 veces más grande que la economía mexicana y en ese sentido el que esté creciendo de manera importante en donde además se ha aprobado este paquete de inversión en infraestructura pues da una oportunidad muy grande de aprovechar las empresas mexicanas a proveer lo que piden los Estados Unidos el año pasado hicimos una encuesta con las empresas proveedoras de los Estados Unidos y estamos pudiendo surtir alrededor del 70% de lo que nos piden esto quiere decir que ya estamos perdiendo la oportunidad al menos en un 30% de lo que demanda la economía de los Estados Unidos lo dijiste muy bien Pedro el hecho de que la cadena de valor del continente asiático a los Estados Unidos se haya de alguna manera interrumpido hayan subido sus costos abre más oportunidades para el crecimiento de la economía mexicana la economía mexicana está ligada como sabes Pedro en un 85-90% a la economía de Estados Unidos y es por eso que tenemos que aprovechar y está enfrente de nosotros lo que tenemos que hacer es que además de las empresas exportadoras que ya están aprovechando ese crecimiento en los Estados Unidos hagamos un buen trabajo en las cadenas de suministro con las micro y pequeñas empresas para que se liguen a estas empresas exportadoras y así logremos una reactivación económica eficaz con respecto a lo que comentas de las remesas bueno es derivado de los programas de gobierno de ayuda precisamente a las empresas y a la ciudadanía algo de lo que no tuvimos en México y que generó que la caída de la economía en el 2020 fuera de 8.3% el doble de lo que fue la caída en promedio en el resto de los países del mundo y que además en el rebote del 2021 pues no alcancemos a recuperar esa caída tendremos un crecimiento arriba del 5% con lo cual pues no será sino hasta este 2022 en que logremos recuperar en promedio sin embargo hay sectores muy golpeados sabemos que el turismo el entretenimiento les llevará pues 3 a 4 años recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia afortunadamente contamos con la generosidad de los mexicanos en los Estados Unidos que comparten esta ayuda del gobierno americano con sus familiares y esto lo comentaste más de 50 mil millones de dólares en el 2021 desde luego es una ayuda lo dijiste muy bien con esto se evita que haya un conflicto social en Coparmex coincidimos contigo en este análisis y añadimos que hay otro elemento que también ayuda a que no haya un conflicto social que es precisamente los programas sociales miles de millones de pesos que se reparten sin embargo Pedro es momento de reflexionar sobre estos programas sociales porque si bien es cierto que hemos invertido como país durante muchas décadas miles de millones de pesos lo que vemos en el resultado es que en lugar de bajar la pobreza y desigualdad esta sube el objetivo no debiera ser repartir el dinero el objetivo debiera ser que las familias y las personas salgan de esa condición de pobreza de la condición de pobreza alimentaria de la pobreza patrimonial de la pobreza educativa de la pobreza financiera y no nada más repartir el dinero que eso se ha demostrado Pedro más que ayudar a las familias a salir de la condición de pobreza las hace dependientes y por lo mismo las hunde más en esa condición de pobreza quiero saber tu punto de vista José sobre lo que está lo que estará sucediendo ahora que Victoria Rodríguez Ceja llegue a ejercer ya como gobernador del Banco Central desde mi perspectiva el mercado huele la sangre siempre como los tiburones y pienso que con Victoria Rodríguez Ceja dependiente del presidente de la república sin tener un nivel ni los merecimientos para estar al frente del Banco Central me da la impresión que vamos a tener un brinco en la inflación y vamos a tener un proceso complejo en la soberanía monetaria que le podría estar pegando al peso que una de las condiciones que sostienen nuestra paridad en el nivel que está justamente es el envío de tantas remesas que ha venido a apuntalar al peso mexicano pero que pues este todo podría tener un momento de fragilidad y el esquema se nos pudiera venir abajo en primera instancia Pedro me gustaría aprovechar el espacio para reconocer la extraordinaria labor que hizo como gobernador del Banco de México Alejandro Díaz que realmente pues logró llevar esa independencia del Banco Central con mucho éxito defendió cuando hubo iniciativas donde querían en el Poder Legislativo aprobar una ley que hacía que los bancos tuvieran que el Banco Central el Banco de México absorbiera esos excesos de efectivo dólares de los bancos comerciales eso era un atentado contra la independencia y la autonomía de del Banco Central entonces simplemente pues reconocer una gran labor por parte de Alejandro Díaz de León por otro lado es la primera vez que la Junta de Gobierno del Banco de México no tiene a una persona en toda la Junta de Gobierno no nada más en su gobernador que haya sido formada dentro del Banco de México es bueno que haya una mezcla en esta Junta de Gobierno y entonces ahora pues tendremos que observar esta actuación de la Junta de Gobierno del Banco de México en donde no hay nadie que haya sido formado dentro de las mismas filas del Banco de México por otro lado Pedro el problema inflacionario es un problema mundial debido precisamente a esta ruptura de las cadenas productivas y que genera escasez de materia prima tendremos alta inflación todo el año durante el 2022 no nada más en México en todo el mundo no será sino hasta el 2023 en que veamos que pueda bajar la inflación y por eso será muy importante la actuación del Banco Central en esta política monetaria para poder contener la inflación con el instrumento que tiene que es subir las tasas de interés y tendremos que observar cómo va a afectar esto el entorno para la inversión finalmente te diría Pedro que más que una sola persona en este caso Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México tenemos que confiar en la institución en el Banco de México en su junta de gobierno son varias personas calificadas buenos economistas incluyendo Victoria Rodríguez Ceja y esperamos que en esa labor en equipo pues tomen las mejores decisiones para el bien del país el llamado que hacemos desde Coparmex es a confiar en la institución a confiar en la junta de gobierno y desde luego estaremos atentos a cómo vayan evolucionando las decisiones de este Banco Central yo te pido José que en este año que pienso va a ser un año no exento de problemas va a ser un año complicado el proceso fiscal está generando hoyos muy grandes la decisión del gobierno mexicano de ya no vender petróleo en su plataforma petrolera esto quiere decir hacia el exterior me mete mucho ruido porque esto va a generar un hoyo fiscal importante la falta de generación de nuevos empleos el proceso inflacionario como tal la ruptura de la cadena de suministros en el mundo la relación con los Estados Unidos el proceso de las energías limpias hay tanto hay tanto que está en entredicho que me inquieta mucho lo que pueda ser este año y yo te pediría a ti y a la Coparmex en su conjunto que tengan mucha comunicación con sus empleados que haya un sentido nacionalista para sostener a nuestras empresas para invertir en ellas para pasar este momento para brincarlo y para no esperar otros tiempos a que reaccionemos porque estamos perdiendo mucho tiempo en lo que el miedo se nos nos aturde y nos y nos paraliza en esta en esta situación tan compleja que hay sobre todo en esta mala relación entre el sector privado y el sector público ahí veo una confrontación que a nadie ayuda y que en lugar de estar trabajando de manera conjunta pues este pues no la veo no la veo querido amigo no veo que este 2022 nos esté trayendo buenos augurios comentario celebramos que este 2022 hayamos iniciado con una nueva época de diálogo entre el gobierno y los empresarios esto va a permitir la colaboración entre el sector público y el sector privado que es lo que se requiere en el país vamos a ver en este mismo mes Pedro el anuncio de inversiones de infraestructura también veremos el plan de reactivación económica en donde hay mucha claridad cuál es lo que le toca hacer al gobierno y qué le toca hacer a las empresas en ese sentido desde Coparmex y desde el sector empresarial lo que te puedo decir es que las empresas en México le apostamos a México seguiremos invirtiendo en México y desde luego seguiremos colaborando con el gobierno para lograr los consensos sabemos Pedro que pensamos diferente pero eso no nos asusta al contrario eso ayuda a enriquecer las propuestas y una vez que ha habido ya esta apertura al diálogo por parte del gobierno estaremos utilizando precisamente el diálogo para lograr los consensos José Medina Mora presidente Coparmex te agradezco mucho te abrazo te deseo a ti y a toda la organización a sus familias un año lleno de retos de trabajo de esfuerzo de satisfacción y sobre todo de una lucha muy constante por el país que amamos que es México te mando un abrazo querido amigo un abrazo y muy feliz año con mucha salud también para ti Central FM Equilibrio